buenas a todos mi nombre es alejandro seguramente ya me conocéis por la voz soy el administrador de mallorca paranormal y os vengo a traer un vídeo guardado en mi colección privada desde hace más de dos años en este vídeo se usará bastante la psv7 la psv7 para quien no lo sepa es una radio modificada que pasa emisoras por milisegundos depende la velocidad que tú le quieras poner para hacerlo más difícil está puesta en 150 milisegundos que es una velocidad bastante rápida y que cuesta mucho que salgan palabras coherentes a las preguntas que vamos diciendo y salen muchas contestaciones de lo que estamos preguntando para los que saben que es la psv7 esta psv7 está modificada lo que viene siendo no tiene antena para acatar aún muchas menos emisoras y que sea más complicado el hecho de que salgan palabras o contestaciones bastante largas sin más dilación os dejo esta investigación guardada con mucho cariño y echaba con mucho respeto el sitio que está grabado es una antigua enfermería convertida en habitación y mucho más no os puedo decir espero que os guste el vídeo y si os gusta darle me gusta y suscribiros tanto en facebook como en youtube muchas gracias no no Dime el nombre No llame el bares, no Dime el nombre No llame el bares, no Creo que me digas el nombre No, no quieres, no, me lo tienes que decir Creo que me digas el nombre No, no quieres, no, me lo tienes que decir Dime el nombre o el apellido Seguí esta fe la vuelta, ya lo sé Seguí esta fe la vuelta, ya lo sé Seguí esta fe la vuelta, ya lo sé ¿Cuántos es aquí? ¿Cuántos? No se escucha, decídmelo, ¿cuántos sois? Notería, dime cuántos sois. No se escucha, decídmelo, ¿cuántos sois? Notería, dime cuántos sois. ¿Qué quieres que espere? ¿No encuentras? ¿Qué no encuentras? ¿Qué es lo que no encuentras? ¿Qué es lo que no encuentras? ¿Qué es lo que no encuentras? Esto es lo que acabo de entender la mina. Estáis, estamos. Estamos en el cuarto, estáis en el cuarto. ¿Vosotros os haces rendido? Dime cómo te llamas. Dime cómo te llamas. No se conocen. Ahora vamos a ir. Vamos a cgargar. Yo, ¡idime cómo te llamas. Gracias por ver el video.